El nuevo angiógrafo adquirido por Policlínica Guipúzcoa es un angiógrafo de última generación y presenta una usabilidad similar a la tecnología móvil. En nuestro trabajo en neumodinámica la premisa, lo más importante, es ver bien. Ver bien lo que hacemos. Para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Tener calidad, calidad de imagen. Otra de las ventajas es que podemos programar con antelación una serie de tareas que nos faciliten el trabajo posterior. Además, gracias a los software de fusión de imágenes y navegación, podemos maximizar el impacto terapéutico y podemos trabajar con mayor precisión, mayor seguridad, disminuir las probabilidades de complicación. Respecto a lo que hacíamos, hemos disminuido la dosis de radiación al 50%, con lo cual esto da seguridad al paciente y nos da seguridad a nosotros. Hay que tener en cuenta que estamos todo el día nosotros trabajando con nuestros equipos. Gracias a la interfaz intuitiva que posee el nuevo angiógrafo, disminuimos la curva de aprendizaje del profesional y conseguimos sacarle un mayor provecho en un menor tiempo. Pero es que ahora, en los últimos años, estamos incorporando nuevas técnicas. Técnicas, por ejemplo, como para implantación de válvulas aórticas percutáneas. Y ahora, con estos nuevos equipos, lo que podemos hacer es sumar imágenes. Sumamos las imágenes de un angiota que hayamos hecho antes y las podemos ir viendo conjuntamente con lo que estamos haciendo en el momento. Y podemos hacer lo mismo con las imágenes del ecocardiograma. Esto que nos permite trabajar más rápido, con más seguridad para el paciente y conseguir mejores resultados. Trabajamos con arterias de unos calibres muy finitos, son arterias entre 2 y 4 milímetros y usamos material casi de micras. Entonces, poder trabajar con salas que vemos a exactitud para ajustar todo el material y trabajar en ello haciendo el menor daño posible, pues es muy importante la calidad que nos ofrece este tipo de sala. Gracias a la adquisición del nuevo angiógrafo por Policlínica Guipúzcoa, se van a poder realizar un mayor número de procedimientos mínimamente invasivos, reduciendo costes y optimizando los recursos humanos. Cuando tenemos una placa, una placa estable que obstruye entre un 70 y un 99% una arteria coronaria, el flujo supone que se presenta una obstrucción parcial y aparecen síntomas intermitentes, sobre todo en relación a los esfuerzos, que excede cuando el paciente deja de caminar. En este caso no se produce daño coronario. Hablamos de infarto agudo miocardio cuando hay una placa, una placa vulnerable que se puede lesionar y tapona completamente la arteria en un segundo. Se forma un coágulo, los síntomas aparecen bruscamente, son más intensos y en los infartos sí que conlleva un daño muscular. El diagnóstico depende principalmente de lo que nos refieren los pacientes, de la anamnesis. El ecocardiograma nos ayuda, sobre todo en los casos de infarto agudo de miocardio, porque vemos unas alteraciones que nos ayudan a diagnosticarlo. El ecocardiograma nos muestra datos de cómo trabaja el músculo cardíaco que le está llegando menor sangre. La prueba de esfuerzo nos ayuda a desenmascarar esas obstrucciones parciales que en reposo pasan desapercibidas. Y la prueba Gold Standard, la prueba que es de referencia, es el cateterismo. Vemos directamente las arterias, estimamos el grado de obstrucción, vemos cómo pasa la sangre a través de ellas. El tratamiento, el fundamento del tratamiento siempre es el farmacológico. Aquí tenemos diferentes dianas terapéuticas. Tenemos por un lado los antiagregantes, que actúan sobre la agregación plaquetaria y eviten esa formación de trombos plaquetarios. Luego tenemos las estatinas, que disminuyen los niveles de colesterol y enfrían o enlentecen el crecimiento de las placas. Tenemos tratamiento antiaginoso, que es un tratamiento sintomático para disminuir la demanda de oxígeno del corazón y aumentar la oferta. Y también actuar sobre los factores de riesgo cardiovascular. Y luego ya entramos en los tratamientos invasivos. Por un lado está el quirúrgico, son las cirugías bypass de puentes a orto-coronarios que todos ustedes conocen. Los bypasses son unos pequeños puentes que los cirujanos extraen arterias y venas de otras partes del cuerpo, el propio paciente, y lo llevan la sangre desde la orta hasta el vaso afectado en el que el flujo es menor, de tal forma que puentean la zona de obstrucción. Sin embargo, la cardiología intervencionista trata directamente las arterias. Desde un acceso periférico entramos en la arteria y con diferentes materiales podemos dilatar las placas y corregirlo. Bueno, lo que es la cardiología intervencionista ya lleva muchos años desarrollándose. La primera en el mundo la realizó esta señor Brunzi ya hace más de 40 años. Y yo me acuerdo, fíjate qué viejo soy yo. La verdad es que aquí en España tuvimos el placer de trabajar durante muchos años con el doctor Ubago, que trabajó en Policlínica más de 20 años, y fue el primero que realizó en el año 80 la primera angioplastia coronaria. La verdad es que todo ha cambiado mucho y se ha desarrollado de una forma increíble, ¿no? Pero una de las cosas que para el paciente ha significado más, más comodidad sobre todo, ha sido el acceso por la vía radial. Antes todos los cateterismos los hacíamos pinchando la arteria femoral. Y la verdad es que era incómodo para el paciente. ¿Por qué? Porque tenía que estar en la cama hasta el día siguiente, había complicaciones vasculares. Pero como decimos, si todos los caminos llevan a Roma, todas las arterias llevan al corazón. Podemos nosotros dar un pequeño pinchazo en una arteria de la muñeca, en la radial o en la cubital, y por ahí podemos llegar al corazón. El paciente a las cuatro horas se puede ir a su casa. La verdad es que es francamente cómodo. Bueno, esto es un paciente que tenía, como ha explicado el dolor, argina de esfuerzo. Cuando el paciente andaba, le dolía el pecho. Se le hicieron las pruebas y determinó que había que hacerle un cateterismo. Ahí hemos metido un catéter en la coronaria. Como dice ahí, estamos inyectando y se ve que esta coronaria, que es la coronaria derecha, tiene una obstrucción importante. Está obstruida un 90%. Claro, cuando este paciente andaba, ¿qué pasa? Le duele el pecho, como es lógico. Si se obstruiese del todo esa arteria, como dice ahí, dejaría pasar sangre. Y si no pasa sangre, esa zona del músculo del corazón se muere. Y eso es el infarto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que, ¿cómo podemos arreglar esto? Por lo que viene la angioplasia coronaria. ¿En qué consiste? En la zona que tenemos estrecha, pasamos una guía. Y a través de esa guía, metemos un balón. Un balón que lo inflamos a unas presiones. Y puede variar entre 8 y 20 atmósferas, normalmente. En algunos casos, pues, hemos llegado a inflar hasta 40 atmósferas. Hay que saber que una rueda la hinchamos a 2 o 3 atmósferas. Y está dura una rueda cuando tú la tocas y está bien hinchada. Pues a 40 atmósferas. Con eso, ¿qué logramos? Rompemos, rompemos la placa. Producimos una producción, una especie de protrusión y extrusión de los componentes de esa placa. Al mismo tiempo, se pierde la elasticidad de la capa media y la arteria dilata. Con lo cual, desaparece la estenosis. Pero, bueno, es verdad que con esto tenemos algunos problemas. Había un 10% de extrusión aguda. ¿Qué significaba? Que lo que estábamos intentando evitar ocurría. Y hervía en el primer año un 30% de restenosis. Se volvía a formar lesión. En los años, sobre el año 86, surgieron los primeros estén coronarios. Yo a los pacientes les explico que el estén es como una tela metálica, metánica, metálica, que se pone, ¿cómo se pone en las autopistas que ponen para que no caigan piedras? Pues esto solía ser de, al principio era cero, ahora es de cromocobalto, y va dentro de la arteria del corazón, la ponemos con un balón, y se queda como rellenando la estructura para mantenerla abierta. Con eso, bueno, mejoramos claramente las cosas. Sobre todo la obstrucción coronaria aguda, que era el gran problema, disminuyó al 1%. Y la restenosis, sin embargo, seguía siendo un 15%. Se volvía a formar lesiones en un año en 15% de los pacientes. Era alto esto. Pero en los años 2000 surgieron los estén farmacoactivos, que llevaban un fármaco dentro o puesto sobre el estén, que evitaba la proliferación celular. Con eso, ¿qué inhibías? Inhibías que se volviesen a formar lesiones dentro del estén, ¿no? Los resultados excelentes. Estamos tratando de lo que estamos ahora, 0,5% obstrucción coronaria aguda, y restenosis, que se vuelve a formar lesiones, 2 y un 3%. Han seguido, esto es el caso que hemos visto antes, como metemos ahí la guía, metemos el estén con un balón, lo inflamos, en este caso se inflaba a 8 atmósferas, y ahí veis el resultado con el estén puesto, como la coronaria queda completamente abierta, este paciente ya puede volver a hacer una vida completamente normal y al día siguiente puede estar en su casa. La verdad es que con las nuevas máquinas que tenemos, como está mejorando la tecnología, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos ver mucho mejor. Nosotros, como hemos dicho antes, tenemos que tener capacidad de ver bien para poder hacer bien las cosas. Pero lo bueno de estas imágenes son que encima tenemos la mitad de radiación de lo que teníamos antes. Con esto tratamos cada vez casos más complejos y podemos posicionar mejor los estén y tratar bifurcaciones muy difíciles. En el 2010 salieron ya los estén coronarios reabsorbibles. No son metálicos, son hechos de una cosa de ácido poliláctico, que lo que hace eso es, se degrada con el tiempo y desaparece. La idea es buenísima, que te ponen una cosa, te curan y desaparece. Maravilloso. Esto es viendo una arteria coronaria por dentro, con tomografía óptica. Se ven en la primera imagen, se ven ahí los estruz. Los estruz son la cosa metálica del estén, que en este caso es de ácido poliláctico. A los seis meses todavía se ve un poquito y a los dos años ha desaparecido del todo y la arteria está curada. La idea parece impresionante, con ventajas. El vaso recupera su capacidad funcional. Hay posibilidad de nuevas intervenciones en el futuro y menos problemas en el seguimiento a largo plazo. Pero hay desventajas. Por las características, sobre todo porque estos estén al ser, no ser metálicos, les falta fuerza radial y en algunas anatomías coronarias con lesiones muy calcificadas no pueden con ella, la verdad. Y la verdad es que lo más importante es que cuando se hacen estudios no ha logrado mejorar los resultados de los estén farmacativos que tenemos ahora. Es que lo que tenemos ahora es francamente bueno. De todas formas, yo estoy convencido, se sigue investigando sobre esto y que en unos años tendremos unos estén coronarios reabsorbibles con mejor resultado de lo que tenemos ahora. Lo cierto es que la evolución del número de angioplasia va creciendo. Esto es en el Estado español. ¿Cómo vais? Bueno, parece que hay una meseta, pero fíjate, ya del año pasado este todavía se incrementaron en un 4,6%, un 4,5%. De tal forma que en Guipúzcoa el año pasado se hicieron más de 1.500 angioplastias coronarias. Ahora vamos a pasar a la cardiopatía estructural. Bueno, pues dejamos de lado la patología principal que tratamos que son las arterias coronarias y vamos a hablar de otras patologías cardíacas relacionadas con la aorta proximal al corazón que también tratamos. Cuando hablamos de cardiopatía estructural pues hablamos de diferentes patologías pero sobre todo cardiopatías congénitas, cardiopatías que presentan los recién nacidos. Tenemos un estrechamiento de la arteria aorta que se llama cortación aórtica. Tenemos defectos en las paredes del corazón que genera cortocircuitos entre cavidades. También tenemos unas complicaciones que podemos ver años después de algunas cirugías cardíacas cuando se ponen unas válvulas se puede quedar un pequeño agujerito. Y también aparecen algunas complicaciones en algunos infartos cuando son de gran tamaño. Estos son unos ejemplos para que vean más o menos cómo tratamos. Este es un caso de un cortocircuito entre dos aurículas. Es ese pequeño agujerito. Podemos meter desde la vena femoral un catéter, el tubo verde que vemos y desplegar en la zona de interés dispositivos de diferente conformación que se adhieren a la pared y pueden construir la zona que queremos que se cierre. Este es un caso en el que tenemos un dispositivo con esa forma de tapón para intentar cerrar un vaso que debe desaparecer en los primeros meses de vida. Pero hay veces en algunos casos que no desaparece que se llama el ductus permeable. Y este es otro caso, una reconstrucción en tres dimensiones en la que se ve como una válvula implantada, no se ve la válvula, pero un anillo quirúrgico en el corazón, pues vemos cómo hay un agujerito que aparece con los años, que puede aparecer y tenemos diferentes dispositivos para intentar arreglar estas patologías. Muy brevemente, pues para que se hagan una idea de algún ejemplo de lo que tratamos, esto es un diagrama, un dibujo de una cortocircina órtica. Se trata de un estrechamiento de la arteria aorta, que es ese vaso rojo que vemos ahí, y después de la arteria subclavia, que es la arteria que nos lleva sangre al brazo izquierdo, vemos cómo se genera una obstrucción de la arteria aorta. ¿Eso qué conlleva? Pues que la sangre, antes de la obstrucción, tiene una presión muy alta, el corazón trabaja con presiones altas, hay más riesgo de ictus, de hipertensión arterial, y la sangre que debe llegar a los miembros inferiores, pues les llega a menor flujo. Habitualmente es una patología que se diagnostica de forma prematura, cuando están los niños recién nacidos, o incluso preconcepcional, y se suele tratar con cirugía. A nosotros nos pueden llegar casos, más bien de secuelas, de técnicas quirúrgicas antiguas, o problemas que pueda haber a los años, como es que se vuelva a hacer estrechar la arteria aorta, o que se formen pequeños aneurismas, dilataciones de la arteria aorta, en la zona operada. Para ello tenemos algunos dispositivos, como el que se ve en la imagen, son unos stents, que podemos recubrirlos de un tubo de Dacron, que es un tubo impermeable, que pueden aislar la arteria principal, el flujo principal, de las zonas dilatadas, que pueden conllevar un riesgo de rotura. Esto es un dibujo que se entiende muy bien, tenemos la zona de estrechez, que la vencemos con el implante del Stem, y luego hay una zona dilatada, que la recubrimos con el Stem, que tiene una capa impermeable, de tal forma que aislamos la zona aneurismática, que como les puede sonar, es una causa de posible rotura en el futuro. Esto es un caso más complejo, esto es una reconstrucción en tres dimensiones, vemos la zona estrechada de la aorta, tiene a continuación una zona aneurismática, una zona dilatada, y tiene la popularidad que a la zona aneurismática postienen una comunicación con una arteria, con la arteria subclavia. En este caso nos interesa arreglar la estrechez, excluir el aneurisma, y intentar que la arteria subclavia deje de llevarse a grasa zona. Entonces, este es un ejemplo de este caso, en el que estamos a través del brazo izquierdo, de la arteria radial, inyectamos con un catéter en la arteria subclavia, y aquí estamos implantando el dispositivo, que es esa forma como de tres tapones, que cierra el flujo sanguíneo que le llega a la zona aneurismática. Y posteriormente, tratamos la zona de la coartación, del estrechamiento aórtico, con el implante de este estén, que está recubierto de un tubo de Dacron, para aislar dicha zona. Y por último, ya para no extendernos mucho, vamos a mencionar rápidamente la patología valvular, por su gran importancia, sobre todo la astenosis aórtica, que puede que les suene, porque es una patología cada vez más frecuente, ya que cada vez la población es más longeva. La astenosis aórtica es una enfermedad que afecta la válvula aórtica cardíaca, que separa el ventrículo izquierdo de la cavidad cardíaca de la arteria aorta, es una válvula que tiene unos pequeños velos que se abren en cada latido cardíaco y con los años se puede ir estrechando, ya que los velos se engruesan, se calcifican y ya su movilidad es más reducida. De hecho, habitualmente, se presenta en personas mayores de 70 años. Habitualmente, esta enfermedad se desarrolla de forma sintomática cuando el estrechamiento es de grado leve o moderado y solo aparecen los síntomas cuando ya es de grado severo. El más frecuente, la disnea, la fatiga con los esfuerzos. También puede aparecer la angina de pecho o la opresión torácica con los esfuerzos, parecido a lo que hablamos con la enfermedad aterosclerótica. Y por último, el síncope o el desmayo. El tratamiento, no tenemos ningún fármaco contra ello y lo que disponemos son tratamientos invasivos. Por un lado, el tratamiento quirúrgico con esternotomía, abriendo el esternón en el cirujano, puede resecar la válvula e implantar una válvula biológica o mecánica según indicación. Y luego, lo que está ahora en auge es el tratamiento percutáneo de estas patologías, que es desde un acceso femoral, como ha explicado el doctor Larmann, podemos meter un catéter en un pequeño tubito sin necesidad de abrir el esternón, subimos el material que queremos plegado en un catéter y cuando llegamos a la válvula órtica pues implantamos la válvula órtica llamada TAVI. Lo que pasa es que, bueno, no voy a detener en la válvula órtica. ¿Por qué? Porque es como si dijéramos la niña de mis ojos. La válvula antiopercutaria. La verdad es que los que hace mucho tiempo conocemos lo que es una esternónica órtica valvular y sobre todo los cirujanos que han visto y abren y ven lo que es la válvula órtica todo calcificada, pensar hace 15 años que íbamos a poder implantar una válvula órtica ahí sobre una válvula estenosada y todo calcificada nos parecía casi imposible, la verdad. Bueno, bueno, la verdad es que esto ya llevamos haciéndolo tiempo. La verdad es que en Policlínica empezamos con las válvulas expandibles con balón en el año 2008. Se produjo la primera válvula por vía transapical de España. La válvula expandible con balón no es como veis más, no es más que un stent, como hemos visto, que dentro tiene la válvula. Lo que hace es que tú no puedes meter eso así grande por la pierna. lo que se hace es que se comprime y se aplasta sobre un balón y lo subes con un balón y cuando llegas al sitio adecuado lo expandes el balón y colocas la válvula. La otra es la autoexpandible. Está hecha de un material, nitinol, que tiene la característica que tú cuando lo pones frío tú puedes hacer que ese material se comprima, lo puedes meter dentro de una vaina y cuando la sueltas en el sitio adecuado en contacto con la temperatura de la sangre vuelve a su posición, a su forma original. La verdad es que estas fueron las primeras válvulas que se empezaron. Ahora hay muchas más válvulas. Teníamos problemas al principio sobre todo por los sitios. Eso hay que tener en cuenta que si empezamos con unos catéteres de 22, 24 frentes significa que tratábamos arterias de unos 8 milímetros pero esto ha mejorado tanto que ahora podemos tratar arterias de menos de 5 milímetros. Esto valoramos muy bien mediante angiotac. Aquí tenéis un angiotac donde vemos cómo son la tortuosidad, el tamaño, si tiene calcio, si tienen placas. La verdad es que hoy en día las complicaciones vasculares son franqueamente minimes. Con las primeras válvulas que teníamos el primer problema del IC para valvular caberá difícil pensar que cuando tú ponías la válvula quedase perfectamente adosada y que no se pudiese escapar nada. Y lo cierto es que al principio a pesar de que teníamos dos tamaños de válvula había una regurgitación severa casi en un 24% de los pacientes. Claro, esto no iba a ir para adelante. Sin embargo, en poco tiempo se han desarrollado una cantidad increíble de válvulas aórticas percutáneas. En este momento en el mercado tenemos aproximadamente siete válvulas aórticas percutáneas diferentes. Esta es la que más usamos nosotros y se caracteriza porque le han puesto esa faldilla externa, aparte de otras cosas, que lo que hace es que se amolda al anillo de una forma que absorbe los nódulos de calcio y prácticamente el IC para valvular hoy es prácticamente inexistente. es menos de un 2%. En polifina llevamos más de 800 válvulas y lo que tenemos es ya cuatro tipos diferentes de válvulas que implantamos. ¿Por qué? Porque cada paciente muchas veces necesita una válvula aórtica diferente. Lo que hacemos es valorar con angiotac muy bien el anillo aórtico y vemos, aparte del tamaño, qué características tiene para que se adapte mejor a una válvula aorta. Podemos poner válvulas virtuales en el angiotac y vemos cómo se adapta. Podemos medir la altura de las coronarias respecto a la válvula para ver cuál es la válvula que mejor le va a ir a ese paciente. Con lo cual, los resultados están siendo excelentes. Aquí tenemos la implantación de una válvula. Aquí hemos accedido desde la pierna, hemos pasado por la válvula aórtica e inyectamos para ver si estamos en el sitio adecuado. Entonces, lo que se hace es empezar a inflar. Para esto, lo que hemos hecho estimulamos el corazón, lo ponemos a frecuencias cardíacas muy altas, a 170 latidos por minuto y nos permite hacer pequeñas correcciones para implantar la válvula en el sitio correcto. Ahí veis cómo estamos implantando. Con esto, todo en día está mejorando. Con las nuevas máquinas tenemos fusiones. ¿Fusión de qué? Podemos ver la escopia y le añadimos el eco. Y la verdad es que estamos viendo las dos cosas al mismo tiempo. Y para la válvula aórtica es muy importante la fusión con el angiotac. Aquí lo rosa, lo que se ve en rosa es la imagen del angiotac. Un angiotac que hemos hecho hace unos días. Pero de repente te sale la pantalla sumado a tu imagen que estás haciendo en ese momento. Con lo cual, ¿qué te hace? Mucho más fácil el implante. Esto sería el caso anterior, el resultado, la válvula, esa especie de estén grande es la válvula implantada, dentro lleva la válvula que se abre y se cierra perfectamente. La verdad es que al principio se empezó haciendo casos que eran contraindicaciones, pero luego se ha ido viendo que comparando con respecto a la cirugía tiene menor riesgo. Tanto en pacientes con riesgo moderado y alto como últimamente ya se ha demostrado en bajo riesgo tiene también menores resultados. ¿A quién se le ha indicado una válvula órtica periclutánea? Hay que tener en cuenta que son pacientes que no tienen contraindicación para la cirugía. Hombre, yo creo que en este momento cualquier paciente menor de 75 años debería ir a un recambio válvular aórtico. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía experiencia en muchos años. O sea, ponerle a un paciente de 60 años una prótesis que no sabemos si va a durar 20 años, pues bueno, hay quien lo hace pero a mí me parece que en este momento tal y como está si el paciente tiene un riesgo bajo debería ir a cirugía. Cualquier paciente mayor de 80 años debería irse una válvula o una natavi. Y los pacientes entre 75 y 80 años tienen un riesgo intermedio alto así que debería ir a interno natavi y los demás deberían ir a cirugía. Pero mirad aquí esta mujer 83 años. Se ha colado una, no sé por qué. Falta una. Bueno, tiene 83 años esta mujer sin comorbilidades. Tiene disnea que en cuanto se mueve en su casa le da la fatiga. Entonces, bueno, es una mujer que cuando tú te vas a las tablas te sale un bajo riesgo. Esta mujer ¿qué tiene? Tiene que ir a cirugía. Bueno, tú pregúntale a ella qué es lo que quiere. ¿Qué quiere la paciente? Lo primero que quiere es seguir viviendo. Segundo, recuperar enseguida su calidad de vida y tercero, no sufrir. Y todo esto se consigue con la Tavi. ¿Cómo vemos aquí el registro percutáneo de implantación de Tavis? Del año 2015 al 2019, como veis, fíjate, estábamos en 1.500 en España, ahora estamos en 4.200. Del año pasado este se ha incrementado en un 21%. En Kipuzkoa se pusieron el año pasado 95 Tavis. Bueno, respecto al conjunto del Estado español no estamos mal. Tavis por millón de habitantes, estamos 82. Hombre, hay comunidades que ponen mucho más que nosotros, pero si nos comparamos con el resto de Europa, los países del centro de Europa están rodando a los 200 Tavis por millón de habitantes y Alemania está casi en 300 Tavis por millón de habitantes. La verdad es que el futuro de la válvula de la válvula es impresionante. Llevamos más de 500.000 implantes y en el 2017 se ponían 100.000 válvulas se calcula que se van a poner en 2025 más de 300.000 y probablemente serán más. Pero no es solo la válvula aórtica. La válvula mitral está ahí. Lleva años desarrollando. Es verdad que es más complicada que la válvula aórtica. Es más complicada. Pero estoy seguro que se calcula que en dos o tres años se podrá empezar a poner ya de una forma generalizada. La verdad es que, bueno, las nuevas herramientas que tenemos, ¿qué es lo que nos permiten? Bueno, pues nos permiten, como hemos dicho antes, calidad de imagen. Calidad de imagen con menos radiación. Eso es muy importante. Para el paciente y para el médico. Calidad de imagen nos permite tratar casos cada vez más complejos y con mayor seguridad. Y en estructural, ¿qué nos permite? Precisión. Y al tener precisión, ¿qué es lo que tenemos? Menos tiempo. Ganamos todos. La verdad es que los que nos dedicamos a esto desde hace muchos años nos parecía casi imposible que íbamos a hacer lo que estamos haciendo. Yo creo que el futuro que esperábamos todos está aquí. Pero siempre aspiramos a un futuro mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, igual dejamos el turno de preguntas para el final y les pasamos a los radiólogos intervencionistas. doctor Iñaki Prieto, Fran Loyola, cuando queréis. Bueno, yo soy Fran Loyola, junto con mi compañero Iñaki Prieto formamos el equipo de radiólogos intervencionistas de Poliquínica de Puzcoa. Tenemos muchos años de experiencia a nivel del hospital. Nuestra especialidad es una especialidad muy conocida a nivel hospitalario, pero realmente es una especialidad muy poco conocida a nivel del público. Yo siempre cuando me preguntan a la gente a ver qué es lo que hacemos, yo suelo decir qué hacemos. Somos un poco como lo mismo que hacen los cardiólogos, los hemodinamistas que ellos se dedican al corazón, a solucionar los problemas de las tuberías del guardón. Nosotros somos como los fontaneros del cuerpo que nos dedicamos a solucionar los problemas de tuberías en todo el cuerpo. Pues desde el dedo del pie hasta la cabeza pasando por hígado, bazo, riñón, próstata, miomas. Es una especialidad que en estos años se ha desarrollado de una manera increíble. La mejoría del material, la mejoría de las salas de hemodinámica de la geografía digital nos permiten trabajar con mucha mejor seguridad y conseguir muchas soluciones. Nosotros tenemos mucha experiencia en el hospital, hacemos muchas cosas en el hospital y la verdad es que la intención nuestra ahora es a nivel de prolíquica y púzca ofrecer técnicas novedosas, técnicas con muy bajo riesgo, con unos resultados buenos, con muy pocas complicaciones y poder ofrecerlas al paciente técnicas innovadoras que nos han desarrollado todavía en Euskari. en vez de explicar un poco todas las técnicas que podríamos hacer a nivel del cuerpo que sería interminable, pues vamos a explicar un poco las técnicas más novedosas que hemos desarrollado. La técnica que queremos dar mucha fuerza sería la embolización de próstata. Hay un porcentaje muy alto de pacientes que tienen hiperplasia y una próstata esto quiere decir la próstata aumentada de tamaño, una próstata aumentada de tamaño lo que te hace es que te da problemas para orinar, te hace que tengas que ir muchas veces a orinar, mucha gente se tiene que levantar seis veces por la noche para ir a orinar y luego la sensación de que siempre hay la vejiga que está como llena. Entonces, ¿en qué consiste la embolización prostética? Consiste en la próstata cuando está aumentada de tamaño lo que tiene es muchos vasos. Tiene una vascularización muy alta. Entonces nosotros, dentro de nuestras tuberías así como los hemodinamistas que siempre se dedican a abrir, nosotros muchas veces nos dedicamos a abrir y a veces nos dedicamos a cerrar. En estos casos lo que hacemos es cerrar las arterias que van a la próstata con lo cual reducimos el tamaño de la próstata y solucionamos el problema. De tal forma que es una técnica mucho más segura con muchas menos complicaciones, prácticamente no necesita ingreso, se hace con anestesia local, evita muchos problemas de incontenencia, impotencia sexual, la verdad es que da un gran servicio al paciente. Bueno, vamos a ir explicando diferentes técnicas, vamos a ir saltando, Iñaki presenta la siguiente. Buenas tardes, soy Iñaki Prieto, radiólogo intervencionista y vamos a pegar un salto al género, a la mujer y vamos a explicar lo que podemos hacer con los miomas uterinos. El mioma uterino es el tumor benigno más frecuente del aparato reproductor femenino y normalmente suelen ser pacientes asintomáticos, pero hay ocasiones en las que las reglas son muy abundantes o prolongadas y la mujer siente dolor, presión, pesadez pélvica, incluso dependiendo de dónde estén localizados los miomas, puede llegar a presentar infertilidad. Lo que hacemos básicamente es lo mismo que con la próstata, es llegar selectivamente a las arterias que nutren esos miomas y mediante unas partículas muy pequeñitas somos capaces de cerrar el aporte sanguíneo y que esos tumores, esos miomas, se reduzcan de tamaño y dejen de dar síntomas. Es un escenario en el que nos movemos habitualmente en las hemorragias posparto, así que estamos muy habituados a la anatomía y a solucionar posibles complicaciones que podrían tener los ginecólogos. Otra serie de ventajas que tiene la técnica es que se conserva el útero, no genera cicatrices y presenta un alto grado de satisfacción por los pacientes. Son pacientes que en 24 o 48 horas están en casa y recuperan la actividad normal en prácticamente una semana. Es un procedimiento que no es novedoso sino que en el año 1995 ya se realizó la primera embolización de miomas. Por lo tanto, se ha comparado con otras técnicas como la cirugía, etc. Y hoy en día es un tratamiento con nivel de evidencia 1 que es el nivel de evidencia máximo que hay en medicina. Otra patología muy frecuente es las hemorroides. Las hemorroides mucha gente cree que es un problema venoso pero aquí hay una teoría que es también que es por un hiperaflujo arterial. Entonces, lo mismo, tenemos mucha experiencia también nosotros en tratar hemorragias digestivas y dentro de la hemorragia digestiva lo que hacemos es en este caso sería cerrar los vasos. Por las hemorroides también tenemos la posibilidad de sin hacer ninguna cirugía por medio de un catéter llegar a las arterias que irrigan la zona del recto y cerrar las arterias de tal forma que disminuimos la presión sobre las venas y desaparece el problema de hemorroides. Estos casos que nosotros siempre tratamos no siempre se pueden tratar por nuestra parte se pueden tratar en muchos casos pero no siempre se suelen tratar sobre todo en pacientes jóvenes y con hemorroides de un grado 2 que es cuando las hemorroides todavía no han salido por el agujero o sea, por decirlo bueno, no se han prolapsado. La obesidad ya que estamos en plena pandemia se puede decir que es otra de las epidemias del siglo XXI y ya diréis que hacen estos en la obesidad pues en la zona del fundus gástrico hay una serie de células que secretan la hormona grelina que se conoce como la hormona del hambre es la hormona que manda estímulos al cerebro y hace que tengamos hambre. También realizamos un cateterismo llegamos a estas arterias y soltamos una serie de agentes embolizantes que lo que hacen es disminuir o suprimir la secreción de esta hormona y de repente no tenemos hambre. Este efecto dura entre 6 meses y un año también es un procedimiento ambulatorio y que se puede repetir cuantas veces haga falta no interfiere con posibles cirugías y también se puede complementar hoy en día con otras técnicas contra la obesidad. Otras técnicas que queremos ofrecer también es hay muchas patologías inflamatorias a nivel musculotendinoso un claro ejemplo es el hombro congelado que tenemos ahí en la imagen que consiste en pacientes que al realizar siempre el mismo tipo de movimiento pues al final se les queda con una rigidez en el hombro que eso está sustentado sobre todo porque hay una vascularización aumentada entonces en este caso también lo que hacemos es llegar a las arterias del hombro selectivamente cerrar justo las arterias que están causando el problema y una vez cerradas esas arterias solucionamos el problema esto consigue sin necesidad de cirugía de forma ambulante sin ingreso y acorta mucho con grandes resultados acorta los plazos de la recuperación es una patología que muchos pacientes están desesperados que les dura durante mucho tiempo y han intentado mil maneras de solucionar el tema y no han conseguido y con la radiología intervencionista ofrece la posibilidad de cerrando esas arterias solucionar el problema saltamos un poco de capítulo nos vamos a las venas y cuando existen varices testiculares tanto en edad pediátrica como adulta y cuando presentan síntomas como dolor pesadez o incluso infertilidad también mediante un cateterismo un pinchazo en una vena de un brazo o de la femoral somos capaces de llegar a esas varices testiculares y mediante diferentes agentes embolizantes pues somos capaces de solucionar el problema de forma ambulatoria con un alta en el mismo día sin incisiones ni puntos y convirtiendo el procedimiento en algo muy efectivo y duradero Bueno por último una técnica que debemos ofrecer es la recanalización arterial es muy similar a lo que han explicado los cardiólogos ellos lo hacen en la arteria coronaria esto se puede hacer en múltiples arterias del cuerpo las arterias más afectadas suelen ser la coronaria y luego sobre todo la de las piernas es el típico síndrome del escaparate gente que puede andar unos metros pero tiene que parar cada poco tiempo porque le duelen las piernas y tiene que estar un tiempo quieto hasta que pueda volver a andar es porque le falta oxígeno lo mismo que le falta al corazón le falta el oxígeno para la musculatura de las piernas para poder moverse entonces lo mismo hacemos de una forma similar pasamos un balón o un balón con un estén abrimos la arteria y mejoramos el flujo en nuestra especialidad es una especie de fontanería cuando tenemos problemas de sangrados o problemas de que hay demasiado flujo tenemos que cerrar las tuberías o cerrar parte de las tuberías y cuando hay un problema de que no llega bien el aporte de la sangre pues lo que hay que hacer es al revés si tenemos arterias estrechas o arterias pequeñitas pues hay que dilatarlas de tal forma que mejoremos el flujo de sangre para la mejoría del paciente como habéis podido observar queremos poder ayudar a los pacientes en todos estos diferentes contextos y que sepan que estamos aquí con los brazos abiertos el futuro es la radiología y la radiología intervencionista muchísimas gracias yo creo que ahora podríamos entrar en el momento de las preguntas no sé si habrá alguna pregunta pero yo igual para romper el hielo voy a lanzar un par de preguntas bueno por la parte de modinámica seguro que los pacientes están preguntando si hay un límite en el número de stands que se pueden colocar porque bueno colocan uno luego dos y si hay un techo en ese sentido no hay no hay límite en eso el límite es pensar y hacer las cosas bien no todos los pacientes se pueden tratar de forma percutánea nosotros sabemos que hay algunos pacientes que es mejor tratarles con intervención quirúrgica y lo que hay que saber es discernir pero es verdad que hay determinados pacientes que van a ir mal en cirugía y que puedes terminar poniendo cinco o seis stands nosotros yo creo que el récord andamos por ahí de todas formas si me preguntas el récord mundial de stand en un paciente te diré que yo conozco un paciente que llevaba más en una única sesión más de 18 stands no hay un límite lo que hay que hacer es las cosas con cabeza bien y cara a los radiólogos también intervencionistas entiendo que los stands que vosotros colocáis en la arteriopatía periférica en el síndrome del escaparate también llevan un poco el mismo histórico que en lo que es hemodinámica son reabsorbibles no son reabsorbibles podéis colocar más de uno si han seguido al final la cardiología al principio siguió los pasos de la radiología y ahora un poco la radiología está siguiendo los pasos de la cardiología en el sentido de que también se ha evolucionado a angioplastia luego llegaron los stands llegaron los stands montados en balón luego con droga sí que hay una evolución similar pero yo lo que quería decir es que lo más importante no es colocar un stand con droga o sin droga sino hacer bien la técnica y dar flujo directo a esa parte del cuerpo y cara a los tumores los miomas tumor frecuente en la mujer el hecho de cortarle el riego al mioma en sí tiene alguna afectación al útero esas mujeres luego pueden tener algún tipo de consecuencia por esa falta de irrigación de la zona del útero una de las grandes ventajas de la radiología interrelacionista sobre todo en mujeres que quieren volver a volver a tener hijos es que si una mujer depende del mioma que tenga muchas veces le conlleva que le tengan que quitar el útero y no le puedan conservar la radiología interrelacionista cierra las arterias de tal forma que luego ese útero es viable para nuevos o sea que no hay ningún problema también preguntas que suelen hacer los pacientes a veces es respecto al posoperatorio de las válvulas percutáneas son como la foto tan bonita y representativa de la anciana que tiene una calidad de vida suficiente para ella la cirugía le supone probablemente o morir o perder directamente esa calidad o tardar un año incluso en recuperarla ¿cómo es el posoperatorio de una válvula percutánea? Yo creo que es la gran diferencia sobre todo las personas mayores tú y las personas mayores aparte de que quieras que vivan muchos años lo que quieras es que quieran que tengan calidad de vida y que no sufran y la gran diferencia es eso por desgracia el posoperatorio de cirugía cardíaca es duro para los pacientes y los pacientes mayores pero sin embargo hoy mismo acabo de estar hablando hace dos horas que un paciente me decía es que me siento perfectamente que no hubiera pasado nada es que es así le hemos pinchado la pierna y el paciente no nota nada más o sea nosotros en esto estamos siendo un poco conservadores pero hay muchos equipos que están yendo entre 24 y 48 horas el paciente a su casa es así es así el paciente puede recuperar su actividad de vida normal mejorando sus síntomas en 48 horas cosa que no sucede con la cirugía yo creo que eso es importantísimo para los pacientes mayores sí sí es inmediate no sé si tenemos alguna pregunta sí bueno nos seguimos con el doctor Mario nos preguntan a ver si un stent es para siempre un stent es como los amores si le ponen un stent reabsorbible pues no porque desaparece pero el stent se te queda ahí para siempre normalmente un stent ¿qué hace? el corazón es muy listo y se va endotrizando y al final pasa a formar parte de tu corazón es verdad que el problema ese que hablábamos de la restinosis que se vuelve a formar lesión ocurre sobre todo a lo largo del primer año pero luego esa arteria se puede formar lesión en ese sitio como en cualquier otro sitio al cabo de 10 años hemos visto gente que viene y se vuelve a formar una nueva lesión como en cualquier otra parte de esto pero el stent sigue ahí para siempre tenemos stent ya que llevan ahí puestos más de 30 años y que vienen y que están perfectamente el stent es para siempre no se puede quitar o sea no es como el balón tú lo pones es para siempre ocurre lo mismo con los Tavis ¿cuántos le podrían poner a un paciente? ay bueno esto es una una pregunta muy interesante porque hay una tendencia hasta hace poco a la gente a la gente joven se le ponía válvulas mecánicas ¿por qué? porque en teoría una válvula mecánica es para siempre una válvula biológica con los años se va a degenerar se calcula una vida media que puede estar entre 10 y 15 años ¿no? y una Tavi es una válvula biológica ¿pero qué es lo bueno? que tú si a un paciente le pones una válvula biológica si tiene un determinado tamaño en el futuro le vas a poder poner otra dentro de ella si se estropea es así es así y en algunos países y en algunos centros a la gente joven incluso cuando lo operan pacientes menores de 60 años les ponen válvulas biológicas para el futuro cuando se operen tratarlas con Tavi o sea que tú puedes poner una válvula dentro de otra o sea más que el recambio es superposiciones vale para los radiólogos intervencionistas la radiología intervencionista entonces ¿permitiría resolver cualquier problema en sustitución de cirugía? no, no, no por lo que hemos dicho yo creo que cada paciente hay que estudiarlo cada paciente tiene un problema cada paciente es un enfermo no existen enfermedades existen enfermos y hay que hacer una valoración específica de cada paciente cuál es su problema y si nosotros le podemos dar la mejor solución posible o sea nosotros entendemos dentro de lo que es la profesión de médico tienes que siempre pensar en el paciente y lo mejor con el paciente y si tú consideras que el paciente se va a beneficiar de otra técnica mejor que la tuya siempre le tienes que ofrecer la otra nosotros entendemos que la radiología intervencionista en muchos casos sí es la mejor solución pero en otros casos que la indicación sigue siendo quirúrgica ¿cuánto sabemos que debemos que acudir a vuestra consulta? ¿nos tienen qué derivar de otro especialista? no es necesario nosotros somos médicos con cualquier otra especialidad sabemos lo que hacemos sabemos que casos están indicados podemos hacer una valoración completa y decidir en cada caso ¿cuáles serían las preguntas o las consultas más frecuentes que os llevan a consultar? pues bueno un poco los casos que hemos enseñado la derivación los casos que hemos enseñado serían más los típicos que nos podrían llegar a la consulta directamente sí que hacemos casos derivados por otros especialistas que eso os hemos explicado menos porque al final esa especialidad es tan amplia que no podemos hablar de todas las técnicas que hacemos es una especialidad tan amplia pero los casos que hemos enseñado aquí pues bueno los miomas uterinos la próstata las hemorroides obesidades agaricoceles problema de cláudica cuando he hablado de cláudicación de pernas hay gente que cláudica pero es como también es como el corazón o sea hay gente que no solo que cláudica hay gente que empieza a tener úlceras en los dedos en los tobillos y que al final conlleva una amputación esos pacientes también muchas veces son recuperadores y le pueden librar de una amputación Ahora que mencionabas el tema de los miomas uterinos nos preguntan a ver si la radiología intervencionista puede ayudar a una mujer que quiere quedarse embarazada y está diagnosticada de miomas uterinos Si su problema es la infertilidad y esos miomas están en alguna localización que impiden la fecundación sí Y encima la radiología intervencionista lo que te asegura es que no te van a no te van a quitar el útero en la cirugía muchas veces quitar los miomas conlleva conlleva ester para el útero y nosotros siempre siempre conservamos el útero y un útero viable Vale para los hemodinamistas nos pregunta ¿qué es un tratamiento percutáneo? ¿Tratamiento percutáneo? Bueno es justo cuando hemos empezado refiriendo la técnica es que a través de un acceso de la piel es decir sin necesidad de una herida quirúrgica solamente con anestesia local podemos entrar desde la piel al sistema arterial y desde la arteria llegar hasta el corazón eso es un acceso percutáneo un tratamiento percutáneo sin tener que abrir y trabajando siempre por un acceso lo más pequeño posible Pues bueno yo creo que ya después de todo damos por finalizada la cuarta ola de salud virtual desde Policlínica que busco muchísimas gracias a todos por venir y por este rato en el que nos habéis enseñado un montón de cosas gracias y hasta la próxima gracias